El poderoso mercader Buoso Donati ha muerto, y para sorpresa de su familia, según su testamento dejó sus posesiones al monasterio de la ciudad. Así comienza Gianni Schicchi, ópera cómica de Giacomo Puccini. Esta mezcla el amor del joven Rinuccio y la ambición de una familia que hará todo por recuperar una herencia. Es la capacidad que tiene una familia de encontrarse en este problema de la sucesión, de bienes, de llegar a un acuerdo, de llegar a una repartición que sea justa. Gianni Schicchi es un campesino que suplantará al fallecido Buoso Donati y está inspirado en un personaje de la Divina Comedia de Dante. Gianni Schicchi toma algunos elementos anteriores, elementos rossinianos, y los mezcla con elementos nuevos, modernos para su época. Es un personaje más verdadero, es más real. Sin ser verismo, estilísticamente hablando, es verdadero. Y desde ese punto de vista yo intenté buscar un personaje no actuando, sino que solamente dejando que el libreto venga. Esta obra es la tercera y última de las óperas que conforma el tríptico de Puccini. La orquesta está compuesta por 25 músicos y 15 personajes que mezclan la comedia del arte y el dance theater o la danza de la expresión. Es una partitura muy compleja y además yo les pido a ellos que tengan una interpretación, que usen su cuerpo como un instrumento, no solo su voz. A partir del miércoles 26 de agosto, Gianni Schicchi se presentará en el Teatro Municipal de las Condes. La invitación es a disfrutar del género lírico y de esta producción que es considerada la última gran obra maestra de la ópera cómica italiana. Josefina Ortiz, CNN Chile. LA UNTREÁPETA DE LA did resignatoria. LA UNTREÁPETA DE LA NURAÍRE-SEI morningjaría contares en cuenta 보신 geiformes fortes. ον que sí déjà duro lírico y de esta producción que hace ganar más exactly how to brain radar en el Τro diplomlor. 對 la película más afecto al Becca.